Gracias por los recuerdos, Angie. Es broma, no me había divertido así en años. ¿Y dónde estaba? Creí que habías muerto o algo. Ay, eso quisiera. Me he estado quedando en ese maldito hotel al otro lado de la ciudad. Esa loca me dijo que me podía quedar gratis y me portaba bien. Ay, ya sabes, sin peleas, bromas sucias, sin lenguaje problemático, no era lo mío. Y esas perras no son divertidas, he estado pulcro por dos semanas. ¿Qué mierda? Bueno, casi limpio. Tan limpio como te lo permite una gran montañita de coquita.